Hoy fue inaugurada la unidad oncológica pediátrica en el Hospital Regional Atlántida, cuyo costo es arriba de los 4 millones de lempiras, donde se dará atención médica a los niños del Caribe hondureño. Estamos tratando de acercar el tratamiento oncológico, tenemos mucho más que hacer, tenemos que ver de qué manera podemos sostener esta sala de hospitalización acá en Ceiba, que va a atender más de 300 niños de la zona litoral, y pues invitamos a todo el pueblo ceibeño para que se una a esta gran lucha, de seguir apoyando a los niños con cáncer y poder así ofrecerles gratuitamente el tratamiento oncológico. Por tres años consecutivos, la carrera 5K por la vida con color logró recaudar arriba de los 3.3 billones de lempiras. Hinchada de alegría, de amor, de felicidad, de ver que este proyecto al fin se hizo realidad. Tardó un par de años, verdad, la recaudación, pero no puedo ni expresar con palabras la felicidad que siento de que vamos a poder ayudar a tantos niños en una situación tan difícil, tanto para ellos como para su familia. Es un día para mí muy alegre, muy especial, y quiero agradecerle a todas las personas que han apoyado al 5K, que han apoyado individualmente a la fundación, y por ende también a los niños y al crecimiento de la ceiba, porque era necesario que nosotros tuviéramos un centro donde pudiéramos atender a los niños que están padeciendo de esta enfermedad tan terrible. Satisfecha porque ese granito de arena que puso Omar con Navibán ha sido pilar fundamental para esa caminata 5K, y los sentimos felices y realmente los sentimos también comprometidos para seguir apoyando esta gran labor. Esta nueva sala cuenta con una sala de hospitalización para 5 camas, área de consulta externa para los padres. El tener esta clínica mejorará la salud de los niños y también evitará altos costos. Bueno, ahora que esté esta clínica significa estar más estable aquí, porque somos padres de familia, los cuales tenemos más hijos, tenemos trabajo, algunos estudiamos, entonces pues ahora vamos a estar más tiempo con nuestros hijos, ya no los vamos a desatender, porque ya vamos a estar aquí más pendientes de ellos. ¿Cómo va la recuperación de su niño? Gracias a Dios él va muy bien, ya está en una fase de mantenimiento, y pues luchando siempre, día a día, cada día él se levanta gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el que le da la fortaleza para seguir adelante. Oscar Acosta, Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.